Emparejados es presentado por La Lotadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Hoy queremos hablar de un tema muy interesante que es la fidelidad. Un tema muy importante porque hoy escuchamos de repente algunas frases que se mencionan, por ejemplo, como pareja swingers o de repente el poliamor o cosas que están ocurriendo que se toma como común y de repente eso afecta realmente dentro de lo que es un matrimonio. Entonces queremos hablar hoy y presentarle a Ana Cortázar y Carlos Cortázar. Bienvenidos y queremos conocerle un poquitito y que nos cuenten su historia, cómo se conocieron, hace cuántos años están casados. Ellos tienen cuatro hijos, ya algunos casados y otros todavía solteros. Entonces queremos conocerle un poquito. Y tiene nietos también, pero quiero mencionar antes de nada que Carlos también juega mucho deporte y es un muy buen tenista, aunque a veces le gana. Una vez. Una vez, pero no importa. Una vez, una vez, una vez. Y eso es mi aspiración, obviamente, continuar con el deporte. Pero ustedes se conocieron hace 39 años. 39 años. 39, sí. Fue un odiado corto. Sí, ¿cuántos meses, cuántos años? Siete, siete meses. Siete meses. Por eso la gente dice, no, solamente hay que conocerle miles de años a tu pareja para casarte. Nosotros siete meses estamos casados hace 38 años, hemos cumplido ahora en noviembre. 39 años, el 21 de noviembre. Hay gente que son novios por 39 años y se casan por siete meses. Exacto. No, pero lo bueno es que nuestra relación siempre fue muy dinámica. Sí. Verá, siempre anduvimos juntos. Una pareja que donde nos invitan, no es que me invitan a mí, nos invitan a los dos. Porque siempre estamos juntos. Así es. Nunca viajamos separados, que estoy en contra de las nuevas parejas, que todos tienen que viajar con su compañera, con su amiga. ¿Por qué no? Si lo más lindo es compartir las cosas buenas de la vida con tu pareja. Así es. A mí, cuando me hacen una invitación, me dicen, traerla a la fiesta también. Entonces, me voy a traerla a Sonia. No, pero lo que pasa es que ella es la fiesta. Claro. Ahí está. Es la fiesta. Claro. Ahí viene Sonia. Pero es bueno compartir juntos. Eso creo que es lo fundamental. Así mismo. Pero eso que están hablando de que siempre van juntos y que hacen actividades juntos, eso también, que queremos conocer su historia, pero también, ya que tocaron un tema muy importante, ¿cómo hacen para siempre divertirse juntos? Porque muchas veces hay parejas que no se saben divertir juntos, que pasan los años o no se alegra estando juntos. ¿Cómo ustedes hacen? Pero me parece, este no es en nuestro caso, porque nosotros trabajamos juntos, después vivimos en nuestra casa juntos, estamos conviviendo y después salimos a divertirnos juntos. No es. Y creo que la base a lo mejor fue porque crecimos juntos, nos casamos muy jóvenes, que no es la edad común ahora a casarse. Yo tenía 20 y el 23. Normalmente ahora se casaron los 30. Entonces, todo fue nuestra parte de laboral, crecimos juntos. Eso creo que es lo que ayuda. Forjaron a los juntos. Claro. Desde cero. Entonces, sinceramente, a veces yo ya no sé si me divierto si no está él. Ah, claro. Porque yo, o él también, ¿verdad? Él comparte cuando... En el teni él siempre pide para que vos estés, o sea, él dice... Claro. Sí. Lo que pasa es que donde yo me voy, soy la luz, soy la diversión. Pero cuando vos le conociste a él, ¿amor a primera vista o no fue tan así? No, no, no. ¿Cómo fue? Existe el amor a segunda vista. No, el tuyo fue a tercera vista. No, ¿sabes cómo fue una anécdota? Fácil, ¿verdad? Fácil. Le veo yo a Ana, se fue al lado de mi casa, estudiaba con unos compañeros, buscaba unos libros. Pues estaba en la universidad, yo estaba ahí y le pregunté a todos los compañeros quién era ella. Entonces le dije, presénteme que yo ya salí y ella va a ser mi novia. Y todo me dijo, jamás te va a hacer caso. Así me dijo, jamás te va a hacer caso. Bueno, después te conté las anécdotas, ¿verdad? Entonces le invito a salir, me dijo, dale, genial, te espero. Llámame. No me ha atendido el teléfono. Le vuelvo a insistir. Me dejó otra vez. Me fui yo al lugar que íbamos a encontrarnos, no se fue. Después tuvimos un... Se fueron a la casa de ese club. Exactamente. Pero ella se hizo desear. Y ahí me miró ella y me dijo, vamos a salir, dale, no hay problema, paso para buscarte. Y no me fui a buscarla. Me dejó plantada. Cuando yo la invité me dejó plantada. Claro, ahí se dio la vuelta a la tortilla. Y me llamó y me retó. Y me dijo, y yo le dije, pero vos me dejaste dos veces. Yo una vez recién le dije. Y me dice, vamos a hacer las paces y vamos a hablar en serio o vamos a salir. Y de ahí seguimos. Bueno, y ahí empezó. Ahí empezó todo. Pero lo que pasa, quiero nomás explicar, no soy tan bruja. Yo estaba enfocada, yo estaba enfocada a ingresar a la facultad. Y yo como buena nurse, era nada chicos, era... Estudio. Estudio. Tenía que ingresar a la facultad. Ingresé. Y bueno, y así fue toda la facultad. Era lo fundamental, obviamente, del encuentro. Cómo acabaron de resolver el primer conflicto. Vos le dejaste plantado a veces. Él te dejó plantado. Bueno, vamos a hacer las paces, ¿verdad? Claro. Había una comunicación y después se fue desarrollando. Comunicación, porque yo me podía ver y yo pensé, ¿y por qué se cree? Y nunca, entonces dije, no. Le dije a Meli, ¿qué pasó? ¿Por qué no viniste? O sea, ahí está, siempre fue comunicación. Y yo siempre supe, o sea, él siempre supe que, por ejemplo, los deportes es algo importante para él. Cuando éramos novios, yo me iba a ver sus partidos de fútbol, cuando recién casada, y dice, no me hallaba. Pero, porque a mí no me gusta el fútbol, no entiendo, le acompañaba. Le acompañaba, claro, y miraba por ahí qué pasaba en la cancha, qué pasaba por ahí. Ana, no entendés su fútbol. ¿Usted realmente entendía? Soy muy bueno, lastimotamente. Pero, le acompañaba, pero así también, él me acompañaba a mis actividades, así, íbamos intercalando, ¿verdad? Y, bueno, ahora, en este momento, a lo mejor también era un poco celosa y me iba, marido joven, marido deportista, me iba a sentar, a marcar presencia, ¿verdad? Porque yo sabía que él era muy codiciado, muy codiciado en Sajonia. Entonces, yo me iba a sentar, presidente, acá, a marcar tu tánico. Sí, difícil de creer, ¿verdad? No, pero el tiempo pasa, el tiempo pasa. El tiempo pasa. Pero, pero, este cuerpito tiene 61, ha cumplido 62, y le sigo ganando a los juveniles, ¿verdad? No sé cómo te explico. Bueno, hablemos. Ya que, ya que estamos hablando, luego se casaron, ¿verdad? Pero, lo más importante que nos interesa saber es, también, ¿qué significa para ustedes la fidelidad? Fácil, el respeto a tu pareja, en todo sentido, y la compañía. Porque, mira, nosotros tenemos, como te dije, estos años casados, jamás tuvimos una pelea que llega a decir, ¿sabe qué? Yo me voy de la casa o me fui de la casa. Jamás hablamos de divorcio. Yo tuve un problema, una vez, de mi empresa, y vine, le dije, mira, yo tengo este problema económico, te necesito que este fin de semana aborres, eso es lo que vamos a hacer. Me retó, no sabe cómo, pero a las dos horas, me dijo, ya está, ya tengo la respuesta. Nosotros tenemos un lema que siempre, y yo siempre le digo a los jóvenes, a los sobrinos que se casan, procuren dormir sin pelearse con tu pareja. ¿Verdad? De balde, uno se hace mala leche en dormir disgustado, separado, pieza diferente. Es lo peor que hay para una pareja. Entonces, el respeto, el respeto. Y algo, yo algo que le dije justamente a Joshua, a ver, yo vine de un, ¿cómo te voy a decir?, de un matrimonio que realmente mi papá no era fiel. Y yo tomé como anécdota eso, que dije, jamás voy a ser como él. Pues yo, cuando nos íbamos a casar, le dije, yo te prometo, yo te voy a ser fiel toda la vida. Yo te voy a respetar toda la vida. Es algo, y siempre está lo bueno, la comunicación. Sí. La comunicación y el respeto a las personas. Y eso estuvimos hablando un poco de cómo a veces la fidelidad o pensar que solamente en lo romántico, o en lo relacional o sexual, pero también estuvimos hablando de la lealtad. La lealtad. Que también va más allá a veces de la fidelidad. Y también uno es leal a la persona, porque yo puedo ser fiel relacionalmente con Sonia, yo no le voy a meter los cuernos, no voy a meter con otras mujeres, pero cuando le va mal a ella, o cuando no me conviene a mí en ciertas cosas, sea en lo económico, lo relacional, etc., no le apoyo a ella. Entonces, lo que hablamos un poco es, la lealtad va más allá de eso, la fidelidad. Yo quiero lo mejor para vos. También hay un apoyo ahí. Y ahí, ¿cómo le trabajan en ese aspecto? Porque trabajaron juntos, inclusive en los negocios. A veces, en la parte financiera, eso también es, necesita la fidelidad, ¿verdad? Ser fiel a una persona, pero también la lealtad es fundamental. Ana es la que maneja el negocio. Ella es la administradora del negocio. Yo, de repente, le digo, mira, pues yo tengo una debilidad en las compras. Me gusta comprar no ropa, sino lo que es para inversión, ¿verdad? Entonces, yo quiero salir a comprar, 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 y me dice, ya, para. O le digo yo, ¿tenemos o no tenemos? Ella es la que maneja. Yo ni sé lo que tenemos. Ella es la que maneja totalmente, porque es excelente como administradora. O sea, lo bueno es que usted está mencionando tres cosas, George. Ellos están mencionando, uno, lo importante, no dormir enojados. Lo segundo, la comunicación. Lo tercero, que hay una transparencia en las finanzas. O sea, son claves que están mencionando. Ahora, tengo una consulta que yo creo que algo que, para los varones hoy en día, ¿verdad? Porque está el fútbol, está esto, está lo otro. Pero me interesa saber, Carlos, ¿cómo haces, cómo llevas adelante o cómo hiciste? La situación es que muchas veces uno recibe presión porque uno es fiel cuando se va a tal lugar. Porque, de repente, en diferentes lugares es como que, bueno, algunos tienen su matrimonio, pero igual lo más se van con otra persona. ¿Cómo manejas esas situaciones? Y no es fácil, pero tampoco es imposible. Yo estuve en un grupo de fútbol muy fuerte. Que cada farra de día, no te cuento, yo siempre encuentro la forma de decir, no, y listo. ¿Por qué? Porque no voy a perder el respeto ni la confianza en mi señora. ¿Verdad? Por una hora de placer. Por una hora de placer. Sí, todo lo que vos podés tener afuera, también vos podés tener adentro. Y mejor todavía. Porque yo digo, vos podés tener una relación sexual con una persona X, pero no vas a tener, no vas a hacer el amor. El amor yo hago con mi señora. No es una relación sexual. No sé si me entiendes. Entonces yo digo siempre, y siempre sé, o sea, no es que se burlan, pero siempre me dicen, ay, vos siempre con tu señora. Y lo mejor que me pasó en mi vida es ella. ¿Verdad? Yo siempre digo, lo mejor que me pasó en mi vida es mi señora. Yo siempre digo, primero están mis señoras, después están mis hijos. O sea, la gente malinterpreta siempre eso porque te dice, ¿cómo tu hijo no va a estar? No, están, claro que están, son todos, los cuatro son importantísimos para mí. A todos les procuro dar la atención de vida. Quizá a algunos más que otros porque nosotros tenemos, como siempre digo, uno y tres y dos y cuatro. Uno y tres, que Osvaldo y Federico son de su papá y dos y cuatro son de su mamá. Porque uno y tres son deportistas, igual que yo, divertido todo. Y dos y cuatro son los intelectuales, le gusta la lectura, no le gustan tanto los deportes. Entonces, uno y tres y dos y cuatro. Exacto. No, pero es algo que uno lucha constantemente. Claro. Pero creo que un punto importante es la decisión. Porque si vos entras con la duda, ¿verdad? A mí nada, no te comprometiste a algo en tu corazón y en tu mente, así como entiendo que hiciste por un ejemplo que viste con tu papá. Pero cuando vos tomás la decisión es mucho más fácil decir no versus enfrentar la circunstancia y ahí tenés que tomar una decisión cuando tenés una opción que digamos, ¿verdad? O sea, en ese sentido creo que algo muy importante es decir, mira, yo me comprometo con esto, una decisión tomada, así cuando tenés el momento de tomar una decisión, la decisión ya fue tomada hace equitiempo. Treinta y nada años. Ahora, la tentación, porque hablamos de la fidelidad con los hombres, que obviamente es un tema, los equipos de fútbol, hay equipos de fútbol muy duros, complicados como dijiste, ¿verdad? Pero, ¿verdad? En cuanto a las mujeres también tienen los mismos desafíos, ¿verdad? Así mismo. Y hoy pensamos, no, los hombres, etcétera, pero ahí también hay un problema de infidelidad también con las mujeres. Hoy en día hay más las mujeres que hombres. Y eso es lo que quiero decir. Muchas veces pensamos que es simplemente los hombres, pero los hombres por atracción, por la carne, que digamos, por lo físico. Y es un momento, así como dijiste, por un momento de placer versus todo tu año y lo que tiene como tu familia y tu hogar. Pero la mujer es mucho más sensible y emocional y un hombre o lo que sea, lo que entra, también entra mucho más por lo emocional. Y a veces es por una carencia o a veces es también por un deseo o tentación, lo que sea. Pero, ¿cómo ves la parte de cuidar eso con las mujeres? ¿De cuidar la fidelidad? Es que no entra lo de mi cabeza porque si yo tengo todo en mi casa, ¿para qué voy a buscar afuera? A lo mejor me voy a pecar un poco de soberbia, pero yo me siento segura y estoy satisfecha con el marido, la persona que elegí para que me acompañe. Porque por más que él dice que él fue el que me eligió, nos elegimos juntos, ¿verdad? Yo podía seguir rechazándole. Pero algo muy importante que quería cortar de estos años que yo aprendí es saber elegir los grupos de amigos. Él te dice, yo tuve muchos equipos de fútbol y yo me iba y veía y de a poco me iba tratando de separar o ayudando a decantar esos grupos que son malas influencias. Lo mismo se puede aplicar. Ya le van a retener a la gente de tu equipo de fútbol. Sí, también, también. No, ahora no, ahora era en el pasado. En el pasado. Porque ahora yo no me voy más en los partidos de fútbol. Pero vos vas mirando y calladamente, y entonces vos vas a decir, bueno, vas seleccionando tus amistades que tienen tus mismos valores, tus mismos... Entonces, eso también te ayuda. Porque siempre está la tentación ahí. Por eso yo digo que es lo mismo que las drogas. Una vez no me vas a tener que probar. Una vez no me vas a tener que probar. Exacto. Una vez que ya cruzas el límite, ya... Claro. Entonces, mejor no cruzar el límite. Nunca probé. No, sí, pero a lo que me refiero es eso. Que muchas veces es como que no te animas, pero cuando haces, después ya cruzaste la línea, entonces ya es mucho más fácil para las personas. Ahí quiero decir algo. Lo que veo acá es, uno, el grupo de amistades influye tremendamente. Tremendamente. Porque cuando están en un grupo donde siempre están hablando de tal y tal y tal cosa, ¿verdad? Influye en el ambiente y, quieras o no, tu amistad te hace influenciar en diferentes aspectos de tu vida. Claro. Y luego, otra cosa que dijiste, dijiste, estoy satisfecha con lo que tengo en casa. Y me siento segura. Me siento segura. Segura. Si vos siempre estás comparando con lo que otros tienen, va a ser difícil que el hombre sea satisfecho con lo que tiene en su casa. ¿Verdad? A veces. Pero lo mismo pasa con la mujer. La mujer puede comparar, mira, el hombre, no, ta, 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 ta. Entonces, ahí va a dejar un espacio para decir, ¿por qué no sos así como en Netflix este hombre? ¿O por qué no sos así como tal mengano, etcétera? Claro. Y tal cosa. Entonces, la satisfacción también viene, uno, cuando podemos colaborar conjuntamente, donde hay un apoyo, hay seguridad, le brinda eso en su hogar. Pero también los grupos de amistades ayudan a que el corazón no se vaya desprendiendo. Ni en la comparación, pero tampoco ni en los pensamientos. Tengo una anécdota de qué le pasó a Ana. No, no invitan a una reunión de sus compañeros de colegio. Sí, no me van a invitar más. ¿Verdad? Y no, vamos nosotros. Y le dicen, Ana, pero a mí no me invitan. Es que vos sos aburrida, siempre estás con tu mismo marido. Todos están separados, todos están con los otros. Y me voy a decir, felicidades, Ana, si es con tu mismo marido, te dicen, mira, vos sos aburrida, siempre con tu mismo marido. Esa es la realidad ahora. Sí, por eso juntamente estábamos hablando y mencionamos a inicios de que inclusive esa es una realidad. Y todo este tema de, de repente, pareja swinger, que bueno, porque de repente no encuentran. Porque es clave lo que también menciona Carlos. Si el hombre está satisfecho, es porque también está satisfecho sexualmente dentro de su matrimonio. O sea, lo cual es una parte súper importante. Y la seguridad que vos mencionas también, es una seguridad que él te da a vos, de que vos sabes que te ama correctamente. Yo soy más celoso que ella. Sí. ¿En serio? ¿Pero por qué es mi celo? Porque siempre le amo a mi celo. Le cuido. 100%. Claro. Yo, por ejemplo... Es celoso, digo un guión celoso también, porque él le ama a las personas. Claro, por ejemplo, ella tiene... Desde edén, cuando tiene un grupo de amigas, ¿verdad? Yo le llevo y yo le traigo, porque ella no quiere manejar. Es más, yo siento inseguridad que ella maneje de noche. Entonces yo le digo, yo te traigo. No hay problema. O que te busques uno de los chicos, ¿verdad? Que ya tampoco son tan chicos, ¿verdad? Pero así nos manejamos siempre. Así es. Y normalmente, yo diría personalmente, vemos que la fidelidad y el amor van de la mano, ¿verdad? Pero como muchas veces nosotros no cumplimos con una parte, queremos desvalorarlo, queremos disminuir el valor de lo que no cumplimos y tratar de decir, no, pero yo le amo, yo le quiero, yo le valoro, y se ha divorciado el concepto de la fidelidad y el amor. Y ahí quiero preguntarte, Carlos, ¿cómo ves el vínculo en la sociedad acerca de la fidelidad? ¿Le hace bien a una sociedad decir, la fidelidad no es tan importante? No, totalmente. O sea, yo estoy de acuerdo con la fidelidad. Como siempre te dije, van de la mano, porque lo lindo es crecer con la pareja, lo lindo es ver eso. Y lo lindo es transmitir a tus hijos que esos valores son buenos y no son malos. Porque algunas personas creen que el famoso es que picho ese tipo. Claro, que es más gallo. Porque es más gallo. Mira, tiene un auto, levanta cuántas mujeres quiere. ¿Verdad? O que la... ¿Cómo te digo? Que la gente cree que valora, pero no valora. ¿Por qué? Porque llega a su casa y no es feliz. ¿Verdad? Yo hablé en un principio, ¿verdad? De mi padre, ¿verdad? Que no es bueno. Y yo tomé esa postura. Yo sufrí. ¿Verdad? Yo sufrí. Hay gente que le ven a su padre hacer eso y ellos dicen, yo ya sé igual que mi viejo. Y no está bien, porque yo digo, todo lo que uno construye con la pareja, yo con mi señora, ¿verdad? Construyo algo para mis hijos. Y ahora para mis nietos. ¿Y qué ejemplo le puedes dar vos a tus hijos, a tus nietos, si ellos te ven saliendo con mujeres? ¿Qué respeto puede tener hacia vos? Te puede venir a increpar, decir, papá, vos fuiste un infiel, vos fuiste esto, vos le hiciste a mamá, o dice, de verdad, que su mamá haga que le vengan a increpar, ¿verdad? Como yo siempre digo, mi hijo me puede increpar por mi mal carácter de repente. Que es algo que yo trabajo hace muchos años con mi carácter, ¿verdad? Yo siempre digo, yo trabajé muchos años y sigo trabajando con mi carácter, ¿verdad? Que es algo que se puede ir mejorando. Claro, pues yo siempre digo, no existe pues ese, no voy a cambiar. Exacto. Uno cambia hasta el último segundo de su vida. No, hay que decir eso, yo no voy a cambiar. Mentira, todos cambiamos. Cuando querés cambiar. Yo cambié muchísimo, gracias a mi señora, que ella me hizo ver que yo estaba equivocado en miles de cosas, mi carácter horrible que tenía. Ella me hizo ver, y yo me fui trabajando en mi carácter, ¿verdad? Todos cambiamos. Eso es apoyo. Sí. Y eso también es entender. Es algo bueno. O sea, si yo te digo, yo nunca puedo cambiar qué cárcel en la cual está viviendo. O yo soy así y siempre voy a ser así, y este es mi carácter. Imagínate. Vos mismo te han encarcelado en tu presente. No tenés esperanza para un cambio en un futuro. Pero ahí hay algo que quiero decir, que también hay un concepto en cuanto a la fidelidad, donde muchas personas dicen, no, yo soy fiel, ¿verdad? O yo soy infiel. La infidelidad en un área también es en base a un principio. O sea, vos estás rompiendo un compromiso. De confianza. De confianza en un matrimonio, ¿verdad? Sí. Y la fidelidad se traspasa también. Vos podés ser fiel en tu matrimonio, vos podés ser fiel en tu trabajo, vos podés ser fiel con tus hijos, en cuanto a lo que vos dijiste para hacer una cosa, etc. Entonces, yo creo personalmente que la fidelidad también se traspasa en principios en otra área de tu vida. Y muchas veces el orden o la infidelidad, el desorden, traspasa también en otra área de tu vida. Por eso la Biblia mismo dice que si sos fiel en lo poco, yo te daré más. Y el que es infiel en lo poco, será también infiel en mucho. Entonces, ahí va en un punto donde, bueno, si fuiste una persona infiel y ya tenés una práctica, porque te da difícil, ¿qué pasa? Tienes que romper patrones. Hay personas que tienen que cambiar. O decir, no, hice un patrón de mal, pero hoy quiero cambiar. Los malos patrones se toman, o sea, se rompen con una decisión. Y ahí está. Si yo puedo ahora redireccionar, porque hay personas que obviamente están viendo esto y decís, no, ya metí la pata, yo soy infiel, o ya fui infiel. O ya es costumbre tuya. O ya es costumbre tu vida. Vos decís, no, ahora si vos podés tomar una decisión en tu vida para romper eso, es decir, yo voy a ser fiel en lo poco. Y empezar de a poco. Porque, ¿qué pasa? O sea, si yo soy fiel en lo poco, Dios te va a dar más. Si empezás en tu relación de un día, mantenerte fiel, vela a la persona y traspasar, no solamente en lo sexual, sino que también en lo emocional, lo relacional, en el apoyo de la persona, eso va a empezar a generar día dos, luego día tres, luego semana dos, semana tres, luego mes dos, tres, luego años. Y ahí llegas, es un paso a la vez. Porque una persona dice, yo nunca voy a poder salir de este ciclo. Nunca voy a poder romper este ciclo. Y se puede. Se puede. Se puede. Entonces, por eso, obviamente, yo creo personalmente, uno, la gente puede cambiar. Nos dice Romano 12.2, que somos transformados por la renovación de nuestra mente. Y ahí también entender que es un día a la vez. A la vez, sí. Ahora, un tema, es cierto, un tema también muy importante que mencionaron ellos como pareja, es el hecho de que la infidelidad, muchas veces uno dice, bueno, fui infiel y escondo esto, ¿verdad? De manera que no se entere nadie, que no se entere mi esposa, mi hijo. Pero la mentira en algún momento sale a la luz. Y uno dice, de repente cuando uno está cometiendo el acto, uno mide la consecuencia realmente de cómo eso le puede llegar a afectar a los hijos. Porque uno cuando le ve a su mamá llorar o a su papá llorar, si fue en ese proceso, o de repente, bueno, uno se entera, ¿verdad? Que de repente hay hijos extramatrimoniales o pasan situaciones. Eso a cualquier hijo le daña de una manera profunda. Entonces, me gustaría un poco, Carlos, que vos nos comentes también cómo fue tu experiencia. Porque ese hecho de decir, bueno, yo no quiero que esto pase en mi casa, en el matrimonio que voy a construir, ¿verdad? Que son decisiones que uno va tomando. Y ahí es como lo que dice, se cortan maldiciones generacionales muchas veces. ¿Cómo fue eso? Y fue duro, porque verle sufrir a mi mamá, fue duro, ¿verdad? Que ella lloraba en silencio, pero lloraba, ¿verdad? Y que papá de repente desaparecía, pero, o sea, siempre venía a dormir, pero venía con un carácter horrible, peleándose. Todos sufren, ¿verdad? Y eso es lo que yo nunca, porque nunca quise eso. Yo quise romper ese, ¿verdad? Y creo que todos los hermanos tuvimos la misma forma, creo, ¿verdad? Porque yo, todos mis hermanos tienen un matrimonio estable. Y nunca escuché de ninguno de ellos que hayan tenido una aventura, ¿verdad? Entonces yo creo que todos sufrimos y todos dijimos no vamos a ser así. Era ahí como ahora yo digo, yo tengo cuatro hijos que me están controlando, dos nueras que me están controlando. Y esas, mi nuera, pueblo, no me van a perdonar luego. Sobre todo una. Yo se diría que ella no va a haber perdón, ¿verdad? Y después ya tenemos dos nietos y dos viniendo, dos más viniendo, ¿entendés? Entonces, que por un diez minutos de placer, ¿qué va a tirar por la borda todo? Si lo más lindo es la familia, ¿verdad? Yo me puedo sentar con todos mis hijos, tomamos una cerveza, tomamos un vino, nos reímos con mi nuera, con mi señora, ¿qué más uno puede pedir? Y los fines de semana con los amigos, que los amigos son todo grupos de estar de otra vez, ¿verdad? Tenemos una pareja con quien siempre viajamos. Espectacular, una pareja que jamás tuvimos, estamos viajando ya hace diez años con ellos, todos los viajes de hacer los mismos valores que nosotros, ¿verdad? y jamás tampoco nosotros le dimos discutir a ellos, jamás a despelearse o que ellos he escuchado nada, ¿verdad? Es espectacular, por eso que todo digo, la fidelidad lleva a grandes cosas. Una cosa que ya decía, acá como ministra de Hacienda, encargada de Hacienda, una infidelidad también cuesta, Cuesta, claro. Sí, porque vas a tener que desviar, hay consecuencias, no, vas a tener que desviar también dinero, exacto, entonces hay veces, ese dinero que vos desvías, sacas de tu familia, y eso muchas veces también yo he visto en parejas, que por ejemplo, como el señor tenía su extra, o la señora tenía su extra, a la familia le hacía faltar cosas, las familias carenciaban de ciertas cosas, porque él tenía que mantener su extra, ¿verdad? Claro. Por eso te digo, también en esa parte, hasta económicamente se ve afectado, y si vos querés un matrimonio, crecer, la parte económica ayuda, ¿entendés? Vos no sos feliz. El orden financiero. El orden financiero. Y ahí también es ser fiel a, por ejemplo, la fidelidad en lo relacional, pero también ser fiel a un plan. A un plan. Cuando ustedes tienen un plan presupuestario, y obviamente hay un plan, nosotros dijimos, mira, queremos esto, lograr esto, lograr lo otro, y muchas veces, vos podés decir, no, yo soy fiel en lo relacional, en lo sexual, pero después nosotros, a escondida empezamos a gastar dinero, a escondida nos empezamos a endeudar, y a escondida nos empezamos a hacer tal cosa, y eso es una demostración de desorden, que puede generar feroz problemas, en el quiebre dentro. Tremendo. En los dos casos, sea el hombre o la mujer, va a tener su consecuencia económica. Porque la mujer o el hombre, cuando eso pasa a escondida, se siente que fue una infidelidad, en cierto sentido. Se siente como si fuera una infidelidad, en lo financiero, pero duele, duele también. Y eso pasa en mucho matrimonio, por eso es interesante como la transparencia, y la comunicación, y ahí recalgo, la transparencia ayuda poder saber, bueno, yo no voy a hacer tal cosa, porque yo sé que ella está mirando, o que él está mirando. Hay transparencia financiera. Sí. No sé si me explico. Sí. Y también, la claridad, en cuanto a el plan que tenemos, porque si no hubo claridad, y ahí obviamente, en la zona gris, uno se quiere mover y manejarse, pero cuando hay claridad, y reglas claras, entonces ahí también, cuando uno está haciendo algo financiero, podemos tomar decisiones conjuntamente, y comunicar. Pero eso es algo que yo veo, un presupuesto, también ayuda en cuanto a mantenerse fiel, en lo financiero también. El presupuesto, y en pensar siempre, de que valorar lo que es la familia, así como estuvieron mencionando ellos, y que también, vuelvo al mismo tema, de que los hijos sufren, cuando ocurre esto, ¿verdad? Y ya sea, si alguna persona vivió esto, como hijo, ¿verdad? También saber, porque muchas veces los hijos, se pueden llegar a sentir, hasta culpable, de un hecho así, ¿verdad? Porque te genera, cierta culpabilidad, y muchas veces, cuando uno vio mucho, esto te genera, como una normalidad, o sea, de que algo, de repente, normal, que sucede, cuando no es así, entonces, cuando yo concuerdo con Carlos, que cuando uno atraviesa, esas situaciones, ¿verdad? No es culpa de los hijos, y también que uno puede rehacer su vida, que uno puede, como dice Carlos, yo no quise esto, para mi vida, y fue a lo que tomé la decisión, y construí una familia. Totalmente. Y en cuanto a lo que sería, lo que ahí quería mencionar, hay una parte, donde ser fiel, muchas veces, tiene que morir a ciertos deseos, ser fiel, muchas veces, vas a tener que morir a ciertos deseos, o sea, me gustaría, uno está de viaje, está solo, lo que sea, capaz quieres hacer algo, o capaz, cuando te peleaste con alguien, te llama tal fulano, tal mengana, lo que sea fulana, en el caso de la mujer, está con, susceptibles a emociones, y obviamente, mi deseo es, tener la venganza, mi deseo es, tal cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede ser por cualquier tema, no tiene que ser a lo sexual, pero, todo, como mencionamos, la parte financiera, la parte emocional, la parte de todo lo otro, influye, una apertura en otras cosas, ahora, muchas veces, ese morir a nuestros deseos, es a lo fundamental, tal, y, inclusive, en la Biblia, en Efesios 5, habla que el hombre, tiene que ser como Cristo, y como le amó, a la novia, a la iglesia, porque, porque murió por ella, y eso, cuando dice Pablo, por ejemplo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, es, significa, yo tengo que morir, yo tengo que menguar, y hay momentos, donde vas a tener que, morir, en una relación, para poder decir, mira, yo sigo siendo, fiel, fiel, yo sigo siendo, comprometido, a la visión, y el compromiso, que yo hice, con esta persona, alguna vez, tuvieron que morir, a tu propio deseo, para poder, ser fiel, eso te quería preguntar, a ustedes, no, creo que no, nunca moriste, tu deseo Carlos, no, 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 porque vos sabes que, eso es difícil, porque si yo ya moría, a mi deseo, yo no sé qué, nosotros ya morimos, a muchos deseos, yo moría, muchísimos deseos, oportunidades, todas en mil, y ahí está el punto, y bueno, mil oportunidades, no quería ni una, y no, uno a lo mejor quiere, pero ahí es donde, entra la balanza, y ahí es el punto, que pierdo yo, y que pierdo yo, la templanza, voy a perder, la confianza, que tiene mi señor a mi, el respeto, y el respeto, yo siempre puse eso, para mi, siempre fue eso, verdad, no, o sea, siempre tengo, consciente, de mi cabeza, entró, no perder la confianza, no perder la confianza, verdad, que no quiero perder, verdad, yo, yo creo que también, dice que hay un dicho, que dice la ocasión, hacia el ladrón, pero, si vos no das ocasión, si vos no das ocasión, dice la mejor manera, claro, él puede decir, yo tuve mil oportunidades, porque, qué sé yo, las locas, que se acercaban, a los partidos de fútbol, no, miles, no, no, ni era de escena, ni era cien, era mil, miles, pero también, en su momento, yo me iba a la facultad, yo me iba a la facultad, verdad, me iba a la facultad, qué sé yo, joven, linda, exactamente, no quería decir, no quería caer de, pero, había, pues seguro que habrá, se me habrá lanzado, pero ni me habré dado cuenta luego, verdad, o si se me dio, le tomé a broma, porque no es lo que yo quiero, o sea, yo creo que uno luego, así como el animal que está, huele el, el miedo, o huele la persona que está buscando, infidelidad, eso es cierto, eso es cien por ciento, porque cuando vos ves, hay una puerta abierta, ahí se te empieza a venir, ahí te viene, claro, pero cuando, alguien te está mirando, pero vos ni ahí te está, dando el, el mensaje, ni tu neurona está ahí, claro, que no le respondes la mirada, de repente, los cruces, y yo estaba en la facultad, y hablaba de mi marido, hay un, hay una vez un examen, que me hicieron a mí, me pidieron que participe, pues yo estudiaba psicología, que participe de un experimento, y, se reían mis compañeros, porque en, todas las entrevistas, yo lo único que hablaba, era de mi marido, y de mi familia, y de mis hijos, entonces, imagínate, el tipo que por ahí estaba, que me echó ojo, que quería algo conmigo, no tenía la oportunidad, claro, ya estaba llena, ya estaba, entonces, por eso te digo, también, es, es, ambos, es el, el que busca, poner los cuernos, y la que busca, da la oportunidad, y ahí yo creo que, es el punto, cerrar las puertas, cerrar las puertas, y la templanza, la templanza, y vuelvo a comparar, con la droga, es lo mismo, claro que te ofrecen, siempre te ofrecen, pero está en vos, decir, híjole, voy a probar, y después si me gusta, y nunca más puedo salir, seguro me gusta, seguro, seguro, entonces, mejor no probar, claro, cada uno se conoce, en el sentido de, viste que hay diferentes temperamentos, de repente, algunos son más templados, otros no, y si ya sabes, que, 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 que algo te puede generar, o alguna debilidad, entonces no corra nomás el riesgo, claro, no corra el riesgo, para poder caer en eso, si viajas, estás ahí, y bueno, andate a un restaurante, no te vayas a un lugar, donde vas, te van a acosar, ahora hay un hecho, que si, de repente ocurre mucho, que yo escucho, inclusive con amigas, que, de repente, bueno, hubo una infidelidad, en el matrimonio, y, vamos a suponer, que el hombre, verdad, y la mujer, de rabia, le quiere hacer de nuevo, lo mismo, y como que ya se genera, un círculo vicioso, de, ok, esta persona hizo esto, y yo le voy a hacer esto, y luego ya termina, en un matrimonio, prácticamente, sí, un patrón, y un matrimonio, que se destruye, pero al final, se arreglan, y esto, es un círculo vicioso, es que, debe ser difícil, romper ese, esa confianza, yo no sé, como, volvería a eso, a restaurar, a restaurar, porque hay una cicatriz, que puede quedar abierta, y no cerrarse nunca, y eso es lo que yo siempre digo, si vos perdonás, tenés que perdonar, pues hay muchos, en los casos, que vos decís, Sonia, que le fue infiel, le dice, si te perdono, pero, en cada reunión, le está echando cara, en cara, es lo que yo le dije, una amiga, le dije, si le perdonaste, no le diga más nada, es una situación, que nunca me pasó, pero que sí creo, bueno, hay gente que, perdona, y Dios restaura, verdad, yo no sé, como yo reaccionaría, no puedo hablar, a lo que yo no sé, como reaccionaría, bueno, no, pero sí, creo que, cada matrimonio, es un mundo, verdad, cada matrimonio, toma sus decisiones, verdad, porque cada familia, es distinta, pero así como estaba mencionando, es mejor huir, o tratar de no propiciar, luego el hecho, como para que, hay una anécdota particular, de unos ancianitos, que se fueron a Las Vegas, para la despedida soltera, de uno de ellos, y, uno de ellos, era un señor, me acuerdo, el artista y todo, que representaba a un hombre, que siempre andaba con su señora, la primera vez que viajaba solo, entonces los amigos, para hacerle una broma, o para que sea, le mandaron a una prostituta, que la acose en el bar, y la chica, se le insinuó, y le sugirió, para irse a la pieza, y él, dio la respuesta, tan espectacular, que le dijo, mira, me encantaría, porque sos hermosa, sos el sueño, imagínate yo, un hombre de 70 y algo años, que una chica de 25, quiera, tener algo conmigo, es lo más fabuloso, me envidiarían todos mis amigos, pero no puedo, porque yo todo le cuento a mi señora, y no le voy a contar, algo maravilloso, que voy a pasar contigo, le digo, y no le voy a contar a mi señora, entonces no es maravilloso, entonces, no, y por qué, y por qué no le voy a poder contar, y por qué ella va a sufrir, y yo no quiero que ella sufra, no, es que cada decisión, incluye impacto en una relación, sea en lo poco, o en lo mucho también, y ahí, cuanto a la comunicación, así como digo, y eso seguramente fue una parte muy importante, de su vida matrimonial, y la comunicación, poder compartir la vida, con tu pareja, con tu pareja, compartir la vida, y eso es lo que pasa, muchas veces en una vida tan atareada, por eso también la fidelidad, no se trata solamente de lo sexual, se trata de ser fiel y leal, a la persona, y también querer lo mejor, apoyar a una persona, más allá en los proyectos, más allá, también en los sueños, la persona como si, porque a veces decimos, mira, está pasando un mal momento, bueno, vos podés ser fiel, en lo físico, pero también en tu corazón, ya está muy lejos de la persona, y ya está, en cualquier otra cosa, por eso creo que, en esto, es algo que ayuda en un matrimonio, no solamente un matrimonio, un matrimonio fiel, un matrimonio leal, es una bendición para los hijos, y los nietos, y luego los bisnietos, etc., es a lo que influye, y los amigos, y en todos los amigos, porque es una luz, quiera ser o no, influir también, hizo de esperanza, para personas, que capaz, mira, creo que influye en la cultura, como la infidelidad, hoy en día, influye en la cultura, como dijimos, cuanto más chica, más macho, ¿verdad? Total. Pero también, empieza también a generar una cultura, yo no necesito eso para ser macho, yo también le tengo a mi esposa, yo tengo a mis hijos, yo tengo una familia feliz, y tener buenos modelos, son también maneras, de apuntar, decir, este es el modelo que quiero seguir. No, y por eso, por eso es importante también, algo que yo siempre digo, ¿verdad? La pareja, tiene que tener una comunicación, ¿verdad? Uno de los dos, ya se habló, la mujer puede tener fantasía, y cumplir la fantasía a tu pareja, ¿cuál es el problema? Que le puedas cumplir la fantasía a tu pareja, y ser feliz, pero con tu pareja, es lo más lindo que hay, ¿verdad? Porque la gente dice, ay, yo no voy a hacer tal cosa, ¿y cuál es el problema? Si todo está permitido en la pareja. Claro, si tu pareja está en acuerdo, es lo más lindo, hacer con tu pareja siempre, por eso yo siempre, con tu pareja sé todo, y que la mujer no tenga tanto dolor de cabeza, Mi señor pueblo, nunca tiene dolor de cabeza. Por suerte. No está tan cansada, no está tan cansada. No, y para eso le hace masajito, le relaja a poquito, ¿entendés? La confianza es lo que realmente construye la relación. Entonces, para ir cerrando un poquito, bueno, agradecerles, que hoy pudieron compartir Carlos y Ana con nosotros, sobre su experiencia, y puntos claves que estuvieron mencionando ellos, la comunicación, el respeto, la confianza, por sobre todo, también el no dormir enojados, un punto primordial, que muchas veces de repente, nosotros somos un matrimonio más joven, de repente quiere pasar eso, y es cierto, cuando eso pasa, es como te distancias mucho más de tu pareja, y después se crea el día siguiente, el día siguiente, y es mucho peor que tratar de solucionar en el acto, ¿verdad? También el hecho de que se pueden romper patrones, de que si viviste una mala experiencia en tu familia, podés romper patrones, y tomando una decisión de que no querés eso, y formar algo sano, algo bueno, y tratar de inculcarle eso a tus hijos. Y también aparte, es establecer una cultura, o sea, muchas veces, vamos a ir contra cultura, en nuestro matrimonio, porque hay personas, que bueno, piensan que esto y esto, son lo más importante, y por ende, tenemos que escoger, con quién, nosotros vamos a elegir, nuestro grupo, círculo de amistades, influyen mucho, en una relación, también, la persona con quien vamos a estar, y entender que la fidelidad, también traspasa, lo sexual, traspasa lo relacional, está en diferentes áreas, y cuando somos fieles en lo poco, es lo que nos ayuda también, a ser aún fiel, cada día, entonces, Carlos y Ana, muchísimas gracias, 39 años, de casado, van a cumplir este año, y 7 años, 7 meses de noviazgo, eso es, de fidelidad, le queremos felicitar, le queremos agradecer, y tenemos acá una pareja, en la cual podemos aprender muchísimo, entonces, le esperamos, para el próximo Emparejados, Emparejados, es presentado por, La Lotadora Inmobiliaria, su inversión, más segura en la vida, La Lotadora Inmobiliaria, Gracias.